Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Opalique. Hoy estará con nosotros una invitada que todo empieza, digamos, con una vida sedentaria, luego unos amigos le convencen para ir al monte, ve un amanecer y ahí cambia todo. Ahora es atleta élite profesional, hoy en Opalique, a Roasío. Muy buenas, muchas gracias Adrián por invitarme. Nada, muchas gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí. Creo que la historia es un poco así, ¿no? Un poco de cómo fue tu click, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es decir, yo se hacía deporte en mi juventud. De los 11 a los 17 años hacía aletismo. Me gustaba mucho el cross, hacía pista también. Las distancias que mejor se me daban igual eran el 1000, el 3000 sobre todo. Pero bueno, sobre todo destacaba más en cross. Claro, pero tú ya llegaste a destacar, digamos, como niña, corriendo ya. Sí, hombre, en campeonatos gallegos y esto al mundo. Bueno, entonces de ahí ya venía el motor. O sea, motor ya había. Lo que pasa es que estaba un poco oculto, ¿no? Motor había, lo que pasa es que llegas a una edad que son unos 17 años, donde yo veía que mis amigas en verano se iban a la playa y yo me tenía que ir a Castrelos a entrenar. No podía ir a la playa porque, claro, la arena te cargaba mucho las piernas, el sol, llegabas agotado. Entonces, llegas ahí en un balance donde dices, playa, colegas, ir a entrenar, a sudar, a cansarse. Me voy con los amigos. Y ahí, desgraciadamente, lo dejé y cogí el mal hábito de fumar y tuve, bueno, pues una vida, pues eso, 20 años sin hacer deporte, fumándome un paquete de tabaco al día, hasta que dije hasta aquí. Claro, esa es la historia que todos conocemos, ¿no? La verdad es que sí un poco chocante, ¿no? Porque de ahí a atleta profesional, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? Y ya con una edad más, digamos, más avanzada, pues es curioso, ¿no? De cómo, bueno, cómo llegas ahí. Sí me gustaría que me comentaras, entonces, desde los 16 hasta los 30 y largos, digamos que no hiciste nada. De los 17 a los 36, absolutamente nada. ¿Y nada es nada? Ni fuiste a nadar, ni... Pregunto. ¡Oh, no! Que si yo soy un plomo. Yo floto, yo es como, como digo, yo es nadar, nadar dominguero ahora, ¿no? Porque Abel, mi marido, me enseñó a nadar, pero no, no hacía nada. Tuvo una hija muy joven también. Me dediqué exclusivamente a mi hija y a mi trabajo, a mi casa, a mi familia. Correcto. Jorín, curioso. Vale, ¿y cuál fue tu primera carrera, digamos, ya de una vez volviste? Desde ese día, ¿no? Que te convencieron y volviste al monte. Mira, la primera carrera a la que fui fue Montes de Vigo. Y ahí hacía tres meses que había dejado de fumar. Y me la marqué como objetivo, pues, para tener algo en lo que centrarme y no volver a caer en el mal hábito. Yo no tenía ni idea de lo que era un trail. Yo quería que un trail era un cross. Y era un cross de 19 kilómetros. Y dije, va, venga, va, a lo que salga. Y empecé a entrenar, pues, por el río Lagares, que la gente que conoce ese paseo es totalmente llano. Es decir, no hay desnivel ninguno. Y recuerdo el primer día que llegué a la salida y ve a todos los corredores y corredoras. Y yo los veía y decía, yo flipo. ¿De verdad? ¿Qué enfermos? ¿Qué flipados? Mira, con bastones, con chalecos y esas tapas. Y, ojo, esto de la moda del running ha hecho mucho daño porque los ves a hacer y son unos flipados. Nada, yo iba con mi crono, porque yo iba con mi reloj este Casio, como que solo te marca el tiempo, unas tapas de asfalto y nada más. ¿Qué iba a llevar? Sí, sí, iba a correr. Y, claro, yo salí y cuando llegué al primer corte a fuego, flipé. Y dije, madre mía, si aquí la flipada soy yo. Mírales a todos que bien van con los bastones, con esas zapatillas que no patinan. Yo las bajadas patinando. Bueno, sufrí mucho, sobre todo sufrí los últimos kilómetros. Pero ahí me di cuenta que no sabía dónde me había metido, que realmente eso no era un cross y no era un trail. Y luego tuve un poscarrera que nunca lo voy a olvidar. Ah, ahí te enganchaste, digamos, ¿no? No, ahí dije, no vuelvo nunca. Ah, vale, vale. Porque no podía moverme. Era bajar las escaleras de espaldas. Era de esto, de tal punto de que tú te sientas en el sofá, tienes el mando a distancia como a dos metros de ti. Y dices, me como la publicidad, es que no me puedo mover. El típico meme del maratón bajando las escaleras para atrás. Es brutal, sí, sí. Es brutal, es decir, es así. Yo no estaba preparada. Yo no había preparado ni internaudis niveles, ni terrenos técnicos, ni mucho menos. Acabé la carrera, la acabé muy bien, eufórica, porque, joe, había acabado. Y sorprendentemente llegué a la primera. Eso es lo que te iba a comentar también. Sí, pero el poscarrera fue horrible. Y yo le decía a mis amigos que sois unos enfermos. Y había otra carrera que era 19 kilómetros o 33, creo que era más o menos. Y decía yo, estos desayunan pegamento porque tienen que estar colocados para hacer esa distancia. Y mis amigos me decían, joe, es que mola tú, esto tienes talento, tienes que venir a entrenar con nosotros. Y yo les decía no. Y les decía que no por dos razones, básicamente. Primero, porque había sufrido mucho en la carrera y creía que llevar esa intensidad y demás, yo corría por disfrutar, o sea, no para sufrir. Y segundo, porque pensaba que iba a ser un lastre para ellos. Yo decía yo voy a encontrarme mal, voy a encontrarme cansada, ellos van a tener que estar esperándome, a decirme venga luego a tal. Y entonces me sentía como, no, no voy. O sea, para ser un lastre ni para sufrir. Claro. Lo que te motivó, digamos, a hacer esa carrera fue, digamos, el tema del tabaco y la vida sedentaria. Que hiciste cambiar esos malos hábitos y decidiste apostar por esto, sí. Exacto. Es decir, pero yo hice esa carrera, pero no volví a hacerte el trail durante cinco meses. Es decir, ni monte. Yo cogía, me iba al gimnasio, hacía spinning, hacía body cross, hacía total training, hacía ejercicios de fuerza y demás que me lo pasaba. Tenía, por amigos que había hecho en la gimnasia y entrábamos en equipo y en grupo. Y nada más, o sea, no. Hasta que tenía un amigo, Robert, que siempre estaba ahí el run, 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 tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir. Hasta un día que le dije, bueno, vale, pesado que sí que voy, pero en plan relax, tú vienes conmigo. Los demás que sí tienen que irse, que se vayan, que por mí no esperen, que yo no quiero sentirme un lastre ni nada por el estilo. Claro, y de ahí, hasta llegar al ultra trail, que es lo que haces ahora. Sí, bueno, de ahí es una historia maravillosa, porque el día que quedé con Robert para quedar en la iglesia de Coruso para salir a correr, fíjate, creo que habíamos quedado a las seis de la mañana. Porque me dijo, yo te dejo un frontal, porque así vamos al amanecer desde tal, vamos a un grupo de amigos, tal, amigos de él, que no eran amigos míos. Y así fue, bueno, yo llegué allí, me presentó y ahí conocí a B, y dije, uy, no dije nada. ¡Ostras, qué curioso! Vale, eso no lo sabía. Sí, sí, y nada, salimos a correr, flipé, ¿no? Porque ibas en silencio escuchando el crujido de las ramas cuando las pisas, y llegamos al alto de Chandebrito y vi la ciudad de Vigo amanecer y para mí aquí fue como guau, guau, esto es flipante, me mola la sensación que estoy llevando, lo que estoy disfrutando, no me encuentro en ningún momento como iba en la carrera de chunga y mal sufriendo, siempre estaba disfrutando mogolleño, como encima había conocido a alguien que me dio la atención, entonces era como doble, doble juego. Jolín, qué guay, pues está muy bien. Y entonces, a partir de ahí, ¿empiezas ya un poco más en serio, digamos, a tomártelo ya como algo más que un hobby o...? No, esto fue en el mes de febrero. ¿De qué año? Del 2016. Bueno, es hace poco realmente. Sí, 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 poco después empecé. Eso fue en febrero del 2016 y entonces yo quedaba con este grupo dos veces al mes, cada 15 días más o menos salía con ellos y hacía una ruta con ellos, pues una tirada de 15 kilómetros más o menos. Y recuerdo que la vez que iba con ellos, como yo iba tan fresca, iba tan cómoda, me decían, jolín, ahora tú tienes que ir a las carreras. Y ellos decían, no, yo me conozco, yo soy muy competitiva y yo si voy, luego ya, 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 el chip va a cambiar. Y seguí bien y demás, pero bueno, como un mes después me animé y dije, va, pues voy a anotarme a una carrera y manotea, una que hay en, cerca, en el Rosal. Uf, ¿quiero decir el nombre? Ay, madre, que es súper conocida además y tienen un buen vino. Cri, 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 cri. No, ahora mismo no me doy cuenta, ¿eh? Bueno, sí, hombre, que estaba hablando con Pedro Sordo, que es el director de carrera, hombre, me va a matar. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy del norte y tú eres del sur. Y por eso tampoco hemos coincidido creo que personalmente en ninguna carrera, porque tú vas a las de por allí, yo vengo a las de por aquí. Y esa fue mi segunda carrera, pero la primera realmente a lo que me estaba enfrentando, que en un trail yo ya sabía lo que era un trail. Todavía siempre si pillas el punto a lo que era el desnivel positivo, yo veía los kilómetros. Y en esa carrera fue cuando aprendí lo que era el desnivel positivo. La disfruté, esa carrera fueron 20, porque fue de hace años, era otra distancia que tenían y eran 26 kilómetros, cerca con 1.800 positivos, creo una cosa así. Le hice muy bien, acabé muchísimo mejor que la otra carrera. Y la verdad es que le suelte mogollón. Y me dieron galletitas y demás luego como de premio y me gusta. A mí es que me encanta que me regalen comida. Ah, curioso. Está bien. A mí, por ejemplo, es algo que, ojo, lo respeto y está guay, pero que es algo que no le doy valor, entre comillas. Prefiero otras cosas. A lo mejor una camiseta porque es útil. Al final yo solo llevar camisetas de estas de carreras, porque me sirven para el día a día. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Tú ya me dijiste que ya el gimnasio te gusta de siempre, ¿no? O sea, empezaste. Bueno, desde que me he acostumado, sí. Correcto. Entonces entiendo que tú, para ti, la fuerza es vital en tu deporte. Sí, bueno, yo estaba muy mazas, ¿eh? Cuando empecé. Ahora he bajado, he bajado y demás. Pero sigo yendo a gimnasio. Tengo a Adrián que es... Bueno, es que vamos a ver, vamos a empezar. Yo tengo a mi entrenador jefe, que es Javier Laburu. Y Javier Laburu es el que mueve los hilos, ¿no? Entonces me dice, Aroa, mañana quiero que hagas ejercicios de clase de fuerza. Entonces me voy junto a mi otro entrenador, que es Adrián, y Adrián me prepara la clase de fuerza. Son clases de fuerza específicos para lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Para montaña. No vale... O sea, sí toda la fuerza es buena, pero luego, bueno, pues, si se puede pulir y trabajar más los músculos que se implican en la montaña, bueno, pues, fortalecer tobillos, ejercicios de propriocepción, excéntricos y cosas así, mejor. Luego tengo, bueno, pues, un fisio, Sergio, que es el que me pone siempre y todas las semanas más o menos a puesta de punto. Y lo he hecho un mogollón de menos porque yo ahora aquí estoy en Madeira y no lo tengo. Pero, bueno, siempre, cualquier duda, le llamo y está ahí. Luego tengo a Arantxa, que es quien lleva mi alimentación, ¿no? Más o menos yo a lo largo de la semana sé lo que tengo que comer y que hacer una buena carga también de proteína porque, al fin y al cabo, es de lo que puedo pecar, ¿no? Y en carrera me organiza ella lo que es la alimentación en carrera y la verdad que me va genial. Y luego también está Geli, que es mi dentista, que aunque cuesta así un poco decirlo, pero es que hay una implicación muy importante en lo que es la mordida, en la boca, el brusismo, con lesiones. Es decir, igual una persona siempre te dice, joder, es que siempre tengo, pues, no sé, problemas en el gemelo, en el suelo. Igual ese problema es derivado de una mala mordida, de una caries, de brusismo, de... Entonces, bueno, está ahí Geli que siempre me hace cositas. Yo, no lo apreciáis, pero tengo aquí en mis dientes unas olitas que no se ven, pero eso es porque, bueno, esto habría que hacer una entrevista. Ya da mucho que hablar, ¿no? Da mucho que hablar porque el que tenga el contacto, estas bolitas con mi labio superior, lo que hacen es que yo tenga mejor equilibrio. Pero bueno, esto es algo, resumiendolo muy a grosso modo, va mucho más allá. Eso sí que nunca lo había escuchado, lo del brusismo y la implicación de la mordida, lo que dices tú con el tema de correr y romper fibras, sí que lo tengo escuchado. Y, bueno, que realmente, pues, al final una caries es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que esa caries, pues, está en la sangre, parece ser, y eso te hace que efectivamente, pues, tengas problemas musculares. De ahí ya a eso, ¿no? Pues, eso ya lo desconozco. Pero bueno, está bien. No es que te haga magia, vamos a ser realistas. Esto no es magia, no es ponerte los alfs y ya. No, para nada. Detrás hay mucho trabajo, mucha constancia, pero bueno, son cositas que ya cierta tal, vamos perfilando, intentando mejorar las cositas y llegar a, bueno, pues, a sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y luego, en mi equipo, como no, y la persona más importante y apoyo es Abel, que es el que siempre está ahí y ayudándome, apoyándome y ayudándome mucho en los entrenos también. Hablando con esto del tema de los dientes, me salen dos preguntas, ¿no? Una es, por ejemplo, Kipchoge, ¿no? Que siempre lo vemos sonriendo, va en carrera sonriendo, sufriendo límites inhumanos y siempre va con una sonrisa. Y dicen que eso le ayuda a correr mejor, ¿no? Que se ha estudiado que es mejor. A ti te vemos siempre también con una sonrisa. O sea, que realmente algo tiene que influir, ¿no? Que los músculos de la cara parece ser que ayudan a que, bueno, la carrera se dé mejor. Vamos a ver, yo voy sonriendo porque me sale forma natural, no porque vaya a ir mejor en carrera y demás. Si es verdad que llevar una actitud positiva, sobre todo en ultras, vas a llevar la carrera mucho mejor, ¿no? Pero, bueno, también hay estudios que dicen que evidentemente que el sonreír y demás, que los músculos pues hacen, bueno, pues su química y en el cerebro, pues psicológicamente vas mucho mejor. Qué pena que no está aquí Geli, que es mi dentista, que te lo podría explicar perfectamente. Ella suele acompañarme a los campus femeninos que realizo y coge a una chica del campus y hace unos ejercicios que según su expresión de la cara esté enfadada o esté seria. Vale, mira, te coge las piernas, te las estira, ¿vale? Intenta luego mover tus pies así, ¿no? Si tú estás sonriendo, tus pies se quedan así, es decir, algo equilibrado, ¿no? Si tú te pones una seria o con pensamientos negativos, se bloquea, baja uno y el otro se queda de pie. Espera, así, ahí. En vez de quedarse así los dos igual, se bloquea, simplemente con la expresión de tu cara, fíjate. Ya con eso solo, es decir, que somos la leche, no conocemos absolutamente nada en nuestro cuerpo, no sabemos de lo que es capaz de hacer. Vamos descubriendo cositas o van descubriendo mejor dicho, yo no. Y realmente lo que es la cabeza, los pensamientos son muy poderosos. Totalmente de acuerdo. Y también, a colación de esto, hemos visto que, por ejemplo, Kurni en los ultras se lavaba los dientes, ¿no? Que se cepillaba los dientes en mitad del ultra, ¿no? Y eso como que también hizo ruido en las revistas y demás. Y no se sabía muy bien, ¿por qué? No sé, eso... Ya se lo pregunté a Gelia, a mi dentista, y le digo, a ver qué pasa. Y me dice, bueno, es que tú cuando te cepillas los dientes, el flúor, si es a mentola o la pasta, te da como una sensación de frescor. Entonces, es como un frescor para la cabeza. Y psicológicamente, es como te refrescases. Entonces, que ayuda a, bueno, pues a seguir un poquito mejor, ¿no? Yo creo que la sensación esa de que, igual cuando estás en un ultra, estás agotado, reventado, ¿no? Y te da un aire de fresco, una cosa así, pues debe ser una sensación similar. Todavía no lo he probado hoy. Bueno, todo es probar, ¿no? Al final... Igual descubres ahí algo interesante. Puede ser. Vale, hablamos de la figura de los entrenadores, me has dicho. Nutricionista, dentista, fisio... Y nos falta también, a lo mejor, un psicólogo. O quizá no. Es importante. ¿Qué ocurre? Que yo tengo de psicólogo a mi entrenador y a mi marido. Entonces, me conocen muy bien. Y saben, a veces, lo que puedo estar pensando y ya se adelantan a... Y, bueno, ya a veces a mi entrenador le digo, eres un varas, porque eres un pesado. Bueno, a ver... Me he convertido primero como un entrenador y ahora es un amigo, pero un amigo de verdad. Y le digo a veces que es un pesado porque tenemos mucha confianza. Pero es que tienes razón. Y me jode. Entonces le digo... Y va a hacer psicólogo porque me conoce muy bien y sabe hacerlo. Bueno, son personas que tienen el don. No es que sea un psicólogo, pero sí tiene el don, oye, pues de inteligencia emocional o que le quieras llamar. Y que sabe dónde tiene que tocar y ya. En el tema de la nutrición, tú eres vegetariana, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Cómo se lleva eso, de cara a gestionar una alimentación a una carrera? Por el tema de la proteína y demás, pregunto. Bueno, pero bueno. La proteína la saco bien de los garbanzos, de la soja, del guisante texturizado, del tofu. Es decir, hay muchos productos que son ricos en proteína. Y bueno, y luego después de los entrenos, porque al fin y al cabo, después de entrenar que has quemado mucho, tomarte un recuperador de proteína. Yo en este caso, pues lo tomo en haz. Lo estoy ocupando ahí. Pero bueno, lo tomo en haz porque aparte de la marca que me patrocina, están muy buenos. Y porque realmente es importante hacer un aporte de proteína porque, bueno, hay que alimentar al músculo. Claro. ¿Crees que la suplementación es esencial, podríamos decir? Sí. Yo me suplemento, no todo el año, ¿vale? Hay periodos en los que sí y periodos en los que no. Ahora mismo, pues llevo dos días tomando hierro. Me hice una analítica que me suelo hacer más o menos cada tres meses aproximadamente. Y mis niveles de hierro están bajos. Entonces, pues ahí igual si vas al médico de cabecera y te dice, guau, estás bien. Pero estás bien si eres una persona con un estilo de vida, pues sedentario o tranquilito o tal. En caso de nosotros que hacemos ultra o de alto rendimiento, deporte, es muy bajo. Entonces hay que tomar un aporte o un suplemento. Luego hay periodos, pues donde tomo vitamina C, suelo tomar, pero eso es el que más. Suelo tomar, bueno, a veces tomo clorofila. Ahora voy a empezar a tomar creatina. Es decir, hay periodos que sí que hay que suplementar porque al fin y al cabo le estamos metiendo mucha caña al cuerpo. Estamos tirando de toda la energía que tiene y hay que reponerla. Claro. ¿Tema de prueba de esfuerzo? ¿Te la sueles hacer o...? Sí, sí, me la he hecho, pero no es algo que haga muy habitualmente. Una vez sí me he hecho, si es verdad, bueno, pues electrocateogramas y demás, eso sí me los hago prácticamente todos los años. Pero lo que es la prueba de esfuerzo así más específica, la última que me he hecho, creo que fue hace un año igual o una cosa así. Pero analíticas, cada tres meses, cuatro, me estoy haciendo una analítica, pero completa absolutamente de todo. Porque yo tengo un poco de hipotiroidismo, que eso también me afecta, entonces van a tenerlo controlado. Claro, supongo que es vital, ¿no?, de cara a una persona que se dedica a hacer ultras, pues tener todos los valores controlados para que no haya un síndrome de fatiga crónica o cosas del estilo, ¿no? También que hemos hablado, de hecho, el otro día con Pablo, que me pareció súper interesante. Te quería preguntar también un poco por cómo es una semana de entrenamiento, me refiero. Porque para trabajar estos ultras supongo cargas tiradas bastante largas o dobles sesiones. No sé exactamente cómo lo gestiones, el tema de los kilómetros. Bueno, es muy difícil decirte, en una semana hago esto, porque todo va a depender de la carrera que esté preparando. Entonces, una carrera u otra puede diferir mucho, o si estoy en periodo de descarga o de descanso, ¿no? Te puedo resumir la semana que llevo. Entonces, empecé, pues, con una activación. Una activación significa, pues, hacer clase de fuerza, donde, pues, hago propriocepción, hago abdominales, hago fuerza en sí. Hago series de escaleras. Después de las series de escaleras hago un rodaje, pues, igual de eso, de media horita, más o menos. Y eso es para activar el cuerpo, para despertarlo. Pero, cuando, después de esto, al día siguiente, pues, mira, me tuve que hacer un entreno de unos 42 kilómetros, fueron, con 3.800 positivos, una cosa así. Estoy preparando una carrera que es Ultratal Berbier, que son 140 kilómetros con casi 10.000 positivos. Entonces, bueno, pues, hice ese día. Al día siguiente hice una tirada de 38 kilómetros con 2.000 positivos, creo que una cosa así, más o menos. O 2.200, bueno, más o menos fue por ahí, sobre 2.000 positivos. Y al siguiente día volví a hacer otra maratón con 3.000 positivos casi, 2.900. Joder. Y al día siguiente tuve series de, hice 4 series de 5 kilómetros. Ayer tocó recuperación, la recuperación siempre es en bici, rodaje suave, paseo, tranquila. Y hoy descanso. Y mañana empezamos otra vez, otra activación, lo cual implica, bueno, pues, fuerza, series de escaleras, rodaje, pasa a volver a hacer otra maratón con un desnivel igual de 3.000 positivos aproximadamente o 3.000 y algo. Y seguiré el ciclo, será una semana similar a la pasada y luego ya, como estamos a una semana de la carrera, empezaremos a bajar carga. Y será activaciones, descanso, activación, recuperación, descanso, así, entrenos cortitos y muy suaves y para llegar al día de la carrera y estar ya recuperada, lista y con ganas que la verdad que estoy súper, súper ilusionada. ¡Jolín, es increíble! Me parece una animalada, ¿no? Ese tipo de carga para las piernas. Y claro, con esto me surge un poco ya la duda también de las famosas lesiones, o sea, famosas y temidas lesiones, ¿no? Que todos alguna vez hemos pasado. Mira, yo afortunadamente lo que es así lesión, desde que empezaba en el trail, no, pero sí, bueno, sí tuve una y bastante grave y fue hace unos meses en la carrera Trillo de Abutres, iba para hacer la distancia de 30, era para hacer un buen entreno para Tras Gran Canaria. Entonces se iba a hacer la carrera de 50 kilómetros, era, que ya a veces mezclo las carreras y las distancia, era para hacerla de 20, sí, que era una cosa así, para hacer las dos carreras un día tras otro. Tuve la mala suerte que ese día de la carrera, el kilómetro 30 más o menos, tuve una bajada muy técnica, una mala pisada, se me rompió la zapatilla, me doblé todo el tobillo y, bueno, pues estuve como una semana andando muletas. Y luego, bueno, pues dedicada exclusivamente a la recuperación del tobillo, no pude hacer Tras Gran Canaria porque no podía correr todavía entonces, tres meses fue, digamos, el poder correr bien, sin cojear, porque sí es verdad que yo empecé a correr antes de estar totalmente recuperada y cojeaba, cojeaba corriendo, cojeaba después de correr y cojeaba cuando me levantaba por la mañana. Claro. No eran más las ansias de correr, necesito correr, necesito, quiero cumplir mi calentario y no porque nadie me meta presión, ojo, sino porque quiero hacerlo yo y tienes como esa ansiedad de tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Hasta aquel momento, pues mira, hice mute, el tobillo me limitó muchísimo lo que es en los entrenos, pues porque bajaba con mucho miedo, fue un esguince tan gordo que psicológicamente pues me afectó, ¿no? Entonces tenía miedo de tener otros guince, entonces bajas con mucho cuidado, luego como te dolía, pues bajas protegiéndolo, llegas a una baja donde igual tienes que lanzar primero la pierna derecha y frenaba para lanzar primero la izquierda, para proteger siempre el tobillo. Eso me ralentizaba mucho, yo soy muy buena bajando y bueno, ahí lo que hice, bueno, pues los entrenos no fueron de intensos, fueron siempre muy protegidos, entonces bueno, llegó la carrera de mute, que más o menos una semana antes de la carrera, unos 10 días antes de la carrera, yo ya no tenía dolor, es decir, yo ya no cojeaba, dejé de cojear. Entonces es genial para la carrera porque pude hacerla sin cojear, igual en algún momento cojé, pero ni fui consciente de que cojeaba, acabé sin dolor, al día siguiente me levanté perfecta, pero sí es verdad que lo que es, estoy contenta con la carrera, pero sobre todo porque como respondió mi tobillo y como respondió mi cuerpo y mi cabeza, evidentemente con el tiempo, yo sé que si hubiera estado bien, que si hubiera hecho entrenos de calidad hubiera sido bastante mejor, pero hay que ser realistas y adaptarse a lo que hay y eso es lo que hay y punto, no hay más. Y ahora, bueno, ahora ya me encuentro totalmente recuperada, sin miedo en las bajadas, bajando bien, aquí en Madera tenemos terrenos muy técnicos en los que entrenar y es lo que estoy haciendo y por eso estoy tan motivada y tan animada a decir, pues ahora sí, y ahora vas a hacerlo y vas a hacerlo como realmente lo deseas, ¿sabes? Entonces es decir, joder, pues lo he acabado y lo he acabado bien, lo he acabado, da igual el puesto, porque yo de verdad no voy a por el puesto, voy a por mis sensaciones, a decir, oye, pues si yo he programado este tiempo y hago este tiempo, chapo. Que llego de primera, llego de primera, que llego de décima, llego de décima, me da igual, voy a por mi tiempo. Claro. Y pero no voy a ganar. Ante esto, también me sale una duda, ¿no? Que es, tú como profesional del trail, ¿cómo gestionas el calendario? Es decir, las pruebas las eliges tú, ¿llegas a un acuerdo con las marcas o cómo funciona? Ah, no, no, oye, las carreras las elijo yo y luego está mi entrenador que es el supervisor que me dice, aro, el papel lo aguanta todo, las piernas no. Claro. Tengo que quitar una y elijo yo cual quito, cual, porque si es verdad que a veces, joder, me encantaría correr un mogollón, pero un mogollón y ir a mogollones, pero es que hay que ser realista, es decir, pues mira, que si he hecho miedo, ahora que si voy a hacer ver bien, que si voy a hacer UTMB. Es decir, estamos hablando, estamos como perdiéndole el respeto realmente a la existencia de lo que estamos haciendo. Totalmente. Que es tan sano, es decir, yo lo hago porque me flipa y me gusta correr, adoro correr, pero si hablamos de salud, esto no es saludable. Es decir, llevar a tu cuerpo al extremo, al límite, eso no es salud. Salud es, pues hacer deporte, hacer fuerza y no llevarlo al límite, que yo ha habido carreras en las que he acabado y estoy acabando, vomitando y estoy, bueno, saben de lo que hablo. Y eso nos amo y veas por donde lo veas, o sea, eso es indiscutible. Totalmente de acuerdo. Y claro, me gustaría hacer mogollón de carreras más, pero no se puede. Entonces, ¿qué hago? Pues aprovecho y voy a carreras entre medias, pues para entrenar las carreras objetivo y aprovecharlas y quitarme esas espinitas. Pero ultra, lo que son, ultras de más de 100 kilómetros, contadas al año. Tres, uno más o cuatro, como muchísimo. Claro, es que realmente ese eres mucho, ¿no? Y al final todo tiene un precio, que es lo que tú dices. O sea, está bien hacer deporte, pero ya hacer estas animaladas, pues efectivamente es un castigo para el cuerpo importante. Pero... Creo que somos unos inconscientes. Pero, bueno, yo soy de la opinión, que tampoco sé hasta qué punto, ¿no? Pero yo creo que es bastante mejor, aún así, hacer estas cosas que no estar, como estabas antes, pues sedentaria, ¿no? Claro. A mí la vida me ha cambiado. Yo siempre lo digo y cuando voy a charlas, porque bueno, pues... Doy muchas y demás. Yo solo cambié un gesto en mi vida, un pequeño hábito, y fue dejar de fumar. El desencadenante de dejar de fumar trajo todo lo demás. Yo no buscaba lo que estoy haciendo ahora. Yo ni me lo imaginaba, es que nunca me lo había planteado. Es decir, y simplemente fue el pequeño gesto de cambiar el estilo de vida, ¿no? Es decir, quiero dejar de fumar. Y ahí, pues una vez dejé de fumar, pues quiero cuidar mi salud. Oye, pues mira, el azúcar hace bastante daño. Pues voy a intentar dejar el azúcar. Luego vas leyendo y te vas enterando y te vas asesorando. Y bueno, intentas, pues... Y al final cuando te das cuenta, pues de repente eres deportista, estás comiendo bien, estás mucho mejor físicamente. Y cuando tenías 20 años y dices tú, joder, es que no es cuestión de edad. Es decir, al final los límites nos los ponemos nosotros. No es una cuestión de edad. Entonces, y te digo otra cosa, y esto pues lo escuchan mis amigas las sedentarias. A ver. Ellos cantan mucho, pero es por si lo ven. Y es que yo todas las personas que conozco, fíjate, y te hablo de mi edad, tengo 45 años, que hacen deporte, las veo estupendas y estupendos, ¿vale? Los veo bien físicamente. Oye, me duele un poco la rodilla, pero tiro para adelante. Va. Pero las que no hacéis deporte, como vosotras que me estáis viendo y vosotros, te duele la cadera. Ay, es que no puedo ir a caminar. Es que, oh, qué mal lo estoy pasando. Todas les duele algo. Y digo yo, si te duele algo ahora con 45, cuando tengas 55 o son 10 años más, ¿qué crees que vas a estar mejor? ¿Que vas a estar igual? Vas a estar peor. Y eso métetelo en la cabeza. Entonces, haz así, cambia. Es que no tienes que hacer lo que estoy haciendo yo. Es decir, vete a gimnasio, muévete, vete a caminar, vete a la piscina. Hay mil opciones. Pero lo que tienes que hacer es cambiar tus hábitos, pero por salud, por ti misma. Es decir, pero bueno, ahí lo metí. Totalmente de acuerdo. Y es más, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa y hay mucha gente que le pasa, ¿no? Que es decir, tú cuando coges una rutina, imagínate, empiezas a hacer deporte, quieres hacer deporte. Después, imagínate, tienes una lesión, por lo que sea, tienes que parar, tal y cual. Al principio es una ansiedad. Pero una vez te acostumbras ya otra vez al sedentarismo, luego te cuesta mucho volver. Es decir, el cuerpo se habitúa mucho a lo que estás haciendo. Entonces, si tú te habituas a machacarte, quieres machacarte. Y si te habituas a estar sentado en el sofá, cada vez que vas a querer estar más en el sofá. Es verdad. Es tal cual. Es así. Entonces, claro, desde aquí, que has sentado el mensaje, es tal cual. O sea, a quien le cueste, a todos nos cuesta muchísimo más de lo que parece. Porque a mí también me tienen dicho de, es que tú tienes esa voluntad que yo no tengo. No, no, no es voluntad. Es decir, hay que sufrir. Hay que decir, mira, no me apetece, pero hoy voy a salir. Hasta que sales diez veces y entonces ya te apetece salir. Mira, hay días en los que, pues, oye, yo adoro correr, pero es que hay veces que me apetece quedarme en el sofá de mi casa tirada y no hacer nada. Porque pasa o porque está lloviendo y dices, tú, joder, lo bien que estoy aquí. Pero, ¿sabes? Salgo. Me calco, me pongo las tapas y me voy. Y cuando vuelvo es como súper gratificante. Es decir, no me apetece un carajo. Y mira, lo he hecho, ¿sabes? Correcto. Otro día más. He cumplido, lo he conseguido, he superado. Exacto, es una motivación. Y aquí te quería también preguntar si realmente los entrenamientos los llevas a rajatabla o se puede hacer eso de decir, va, es que hoy estoy muy cansado, no me apetece, lo dejo para mañana y adaptamos un poco el entrenamiento. O eres de las que es sistemática, ¿no? Yo soy sistemática. Es sistemática, ¿no? Yo sí, porque yo pienso, es que si no lo hago, la voy a liar. Luego igual ya no rindo en la carrera. Luego, entonces en mi cabeza me empiezan como a florecer pensamientos negativos de, si haces esto tal, si esto, Javi, te lo apuestos por algo. Entonces, si es verdad, igual algún día, oye, pues si estoy enfermo, me encuentro malo y digo, Javi, ¿hay algún problema? ¿Se puede modificar? Y me dice, sí, 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 o se puede modificar. O, mira, no, lo siento mucho, pero es que no hay narices, vamos muy encima del tiempo y hay que hacerlo. Entonces, pero bueno, por norma general, acato todo lo que me dicen y lo hago. Creo que eso también os diferencia un poco de lo que sois vosotros, los profesionales, a un poco los más amateurs. Porque sí que es verdad que ahí sí que creo que vosotros sois muy sistemáticos y sois así, ¿no? De esto decir, yo esto lo hago, ahí revienta, ahí muera. Lo que dices tú, vomito hasta el final. Y a mí eso sí que yo no lo veo. Porque el entrenador nos abro y luego liarla. Pero bueno, sí. Está bien. Quería comentar también, yo te, bueno, creo que coincidí contigo en una carrera, dos. Estamos ahora en el Ultra del Castelo, que no sé si era tu primer Ultra, creo que sí. Corrígeme, si me equivoco. En 2018 creo que fue. Sí, claro. Fue la primera vez que hice una Ultra, que flipé. Y ganaste, claro. Sí. Exacto. No, es que eso me acuerdo. Me acuerdo porque no fue mi primer Ultra, pero yo seré el segundo. Fue el segundo. Y lo tomé también con mucho respeto. Acabé reventado. O sea, fue también la... Pasé la peor noche de mi vida post-carrera, por así decirlo. Estando sano, pero me refiero de que me daría muchísimo las piernas. Una cosa que nunca había experimentado. Y fue... Fue algo también muy... No sé. Muy distinto para mí. Y ahí fue un poco, creo que cuando te conocí. O sea, cuando supe del nombre de Arbasio, que empezabas a sonar. Sí, bueno, llevaba un poco tiempo. De hecho, ¿eso crees que fue en el 2018? Sí, fue en el 2018. Esto fue en el 2018. Fue en el 2018. Y la verdad que lo he hecho de mogollón porque, aparte que era mi correo Leire Martínez, que yo a Leire Martínez la conocí la primera vez que hice una maratón, el desafío a su miedo. Y ella había hecho la Ultra, la había ganado. Y bueno, pues la verdad que congeniamos súper bien. Y hoy en día es una muy buena amiga. Es decir, no es una buena amiga. Ella viene a mi casa, yo voy a su casa. Bueno, ella vive en Bilbao. Sí, y hay una diferencia. De verdad, es importante, ¿no? Sí, sí. Y de hecho nos veremos muy pronto. En tres semanitas nos veremos en Soria. Genial. Al final también te quería sacar yo aquí otro tema, ya que lo dices. El tema del trail running, ¿no? Y esos valores. ¿Tú crees que el trail running es diferente a otros deportes? ¿O es lo mismo? Bueno. ¿No? Yo he hecho aletismo. Sí, es verdad que yo tenía mi grupo de amigas en aletismo. Bueno, estaba Oliva. Oliva era mi entrenadora y entrenaba solo a chicas. Y tenía mi grupo de chicas allí con las chicas. Éramos las niñas de Oliva. Y todas nos llevábamos genial y súper bien. Pero había mucha rivalidad contra las demás. Es decir, cuando las niñas de Julio, que hoy en día las veo y súper bien, pero ahora era, a esas hay que ganarlas, ¿eh? No los puede ganar los niños de Julio, ¿eh? Y la verdad que, pero era otro ambiente. No tiene nada que ver. Porque en la montaña tú vas corriendo pasas horas. Yo he conocido gente en la montaña en carreras que, no sé por qué. Igual es porque vamos tan arriba de endorfinas, tan... Que hay tan buen rollo, tal. Oye, te ayudo. Te caes. Oye, yo paro. No, sigue. ¿Cómo me voy a seguir? Yo tengo que quedarme aquí contigo. Yo... Joder, en la última otra vez se vino un chico que, pobre, en el suelo no se levantaba por un tobillo. Y dijo, ¿cómo me voy a seguir? Yo me quedo aquí. Y luego vino otro chico, un voluntario, que era bombero. Bueno, le he hecho una mano. Y yo, oye, bueno, si eres bombero me voy. Claro. Y la verdad que hay otro espíritu, ¿no? Hay un buen rollo. Si es verdad, vamos a ver, yo tengo a buenas amigas que son rivales en carrera. Pero no hay... Es decir, pues la puedo ganar mejor, ¿sabes? Claro, claro. Obvio. Que no hay ese rollo de, jo, por mis narices esto no me gana y esto no tal. Y te alegras por su victoria. Joder, yo tengo que me han ganado y estoy súper contento. Yo, jo, me cago en ir. Ida, que es mi compañera de equipo, he corrido contra ella, me ha ganado en Canions. Ella primera, yo quede tercera. Ella se llevó el Golden Ticket, solo llevaba un Golden Ticket las dos primeras para participar en Western States. Yo me quedo en las puertas, pero yo me alegrimo goyum por ir. Es decir, es que, joli, ¿sabes? Que guay. O sea, no hay ese rollo que luego habrá corredones o corredonas que sí tengan o tal. Bueno, es el problema de ellos. Yo hablo en mi persona, en primera persona y luego con las mujeres con las que yo me rodeo. Porque sí es verdad que yo estoy más con... En mis entrenos más con hombres, pero luego en mi vida social más que con mujeres, sienten lo mismo. Es que yo las veo y las observo a veces entrenando, compitiendo entre ellas, que a veces voy a verlas para animarlas. Y cómo se animan, el amor que hay, cómo se abrazan al llegar a meta. Y ves que es algo honesto, ¿sabes? Que es algo que sale del corazón. Y eso yo no lo veo en otros deportes. Correcto. Yo pensé que... Tú me ibas a decir otra cosa, la verdad. Pensé que en el mundo, digamos, profesional, sí que se asemejaba un poquito más al atletismo. Sí que es cierto que lo que tú dices, yo lo vivo. Y yo, de hecho, conocí gente en carrera con la cual todo el mundo siempre es muy de buen rollo. ¿Quieres un gel? ¿Qué tal vas? No sé qué. No, voy contigo. Si estás un poco bajo, como que te echan un cable. Sobre todo en ultras. Es también cierto que en ultras se ve más eso. En una carrera de 20... Olviendo te da tiempo. Exacto, exacto. Hay que ir tan a cuchillo que no te da tiempo. Sí que es verdad. Pero bueno, sí que en general, aún así, hay ese buen rollo, ese tema de entrar de la mano, ¿no? Que no se suele ver en otros lados, que no hay ese sprint, o no suele ver ese sprint. No sé, creo que es otro ambiente. ¿Tú ves el trail en algún futuro como olímpico? Yo lo veo como olímpico, pero igual, cuando sea el formato olímpico, ya no se atrae tanto. Porque para que tendrán que hacer un circuito, igual es un circuito de 5 o 10 kilómetros, imagínate hacer un ultra en un circuito de 10 kilómetros. Habría que darle... Claro, darle vueltas y... Ah, no sé. No lo sé, la verdad. Te puedo hablar de lo que es ahora, de lo que yo disfruto y de lo que a mí me aporta. Y de otros temas, pero lo que será... Pues igual, estamos peleando porque así, pues, y se cree que la federación estaba detrás de todo eso. ¿Que lo va a conseguir o no? No lo sé. Me refiero un poco más, ¿no? Ahora que tenemos ahí los Juegos ya a la vista, pues, supongo que tú como atleta te gustaría de alguna forma, pues, representar, digamos, en los Juegos Olímpicos. O quizá no, no lo sé. Eso es un arma de doble fin. Por una parte, sí, evidentemente, claro que te gustaría participar en las Olimpiadas. Oye, ¿a quién no? A todo el mundo le gusta hacer deporte. Es decir, por supuesto. Luego es que es tan discutible todo porque es como ahora la federación, ir al campeonato de España, ir al campeonato del mundo. ¿Qué es rentable para un deportista? ¿Quiénes van al campeonato del mundo? ¿Quiénes van, por ejemplo, a UTMB? ¿Dónde hay más nivel? ¿Las marcas a quién apoyan? ¿Por dónde sacas más dinero? ¿Yendo por la federación? ¿La federación te apoya financieramente para que tú entrenes exclusivamente para dar lo mejor de ti en el campeonato? ¿Lo hace? ¿La marca te apoya y te da la suficiente solvencia para que puedas vivir de esto, puedas dedicarte exclusivamente a esto y dar lo mejor de ti en las carreras con mayor nombre? Yo lanzo esas dos preguntas. ¿Quién de las dos lo da? Las federaciones no dan nada. No, no, no. Las mujeres lo dan. Entonces, ¿tú a dónde vas a ir? ¿A dónde las marcas quieran visibilidad? ¿Dónde hay visibilidad? Pues, lo hay en Cagama, lo hay en UTMB, lo hay en Western States, lo hay en muchísimas carreras que no son de ninguna federación. Es decir, entonces, ¿a dónde va a ir un deportista? ¿Dónde hay nivel y dónde hay pasta? Claro, porque después ahí está el nivel. Es decir, ¿qué me vas a decir a mí? ¿Que en Cagama no hay nivel? Ya, claro. ¿Ya vas a decir que en UTMB no hay nivel? ¿Que en vuestro estricto hay nivel? Es decir, por supuesto que hay muchísimo nivel. ¿Y dónde hay más nivel? ¿Y dónde hay más visibilidad? ¿Y dónde están mejor pagados? Ya está. ¿La federación quiere eso? ¿Tú quieres que la federación ir con el mejor equipo? Pues, que les dé de comer. Implícate. Joder, los americanos son un hacha para eso. Es que en eso, en otras cosas... Totalmente de acuerdo. En otras cosas, bueno, pero en eso concretamente el apoyo del deportista es... Estamos años cruz. Supongo que... Que hay gente después cuando no queremos correr con la federación. O que dicen, no, para ir clasificados, para ir al Campeonato de España o para ir al Campeonato del Mundo tenéis que hacer esta prueba. Pero es que esta prueba coincide con UTMB y esta otra prueba coincide con otra carrera que tal. ¿Y quién paga de comer? Correcto. Pues ya está. Tocamos un tema candente, pero se nota. Sí, es un tema que podríamos echar horas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo un poco para dejarlo así y tal, estoy de acuerdo contigo. Y he hecho en falta, yo como popular, he hecho en falta que realmente no haya un campeonato como cualquier deporte donde se reúna la élite del deporte para competir y para dar lo mejor de sí. Porque al final, si tú quieres ver eso, tienes lo que tú dices. Ver C-Gama, ver UTMB o ver ese tipo de carreras porque en otro lado vas a decir, ah, es que no viene Wesley, no viene Killian, no viene X. Entonces, si tú quieres ver lo mejor de lo mejor, al final se congregan en X citas o un cierre final, aunque eso parece ser que no es tanta montaña, yo nunca he estado allí, pero que es más de correr. Bueno, no sé, eso creo que tendrían que de alguna forma luchar y atajar, intentar entre todos tomar algo que a todos nos beneficie. A mí como mater, a ti como élite y al otro como patrocinador. Yo estoy federada, yo pago mi licencia, que a mí nadie me la paga. Pero bueno, hago carreras que me coinciden, me coinciden. Por ejemplo, sé que este año desafíos o miedos es campeonato de España de Ultra. A mí la carrera desafíos o miedos, a mí es que me encanta. Pero me coincide con ver bien, estoy en Suiza. No puedo atrever a todo. Oye, pues al elegir me voy a Suiza. A mi marca le va a interesar más, pues Suiza igual que el campeonato de España. Claro. Y ojo, no es mi marca quien me ha dicho, quiero que hagas eso, quiero que hagas lo otro. Yo soy libre de elegir las carreras. Las decisiones las tomo yo. Claro. Y ahí, ya que comentas eso, por ejemplo, este año 105 euros. Creo que es un poco abusivo, ¿no? Para... ¿105 o qué? 105 euros. La inscripción para participar. Bueno, no sé. Yo ahí no podría decirte, porque si es verdad, yo te hablo como directora, también de una carrera. No cobramos 105, pero sí es verdad que en una carrera hay muchos gastos. Desde la ambulancia, desde el crono, desde el seguro de accidente, seguro de responsabilidad civil, habituación, bolsa del corredor. Entonces, todo va a depender de lo que la carrera ofrezca. Yo no sé lo que van a ofrecer. Lo que van a ofrecer. Pero sé que... Yo a las carreras en las que voy igual les dicen, vale, 300 o 250 o 400 euros. Sí, claro. Usted me ve en esta vapor. Claro. Es que depende, ¿sabes? Entonces, es decir, ¿qué ofrece? Obvio, pues si es una carrera en la que no dan nada y demás, pues igual se están quedando a la parra. No lo sé, yo ahí no puedo entrar porque no lo sé. Ahora, una cosa y esto, me encantaría que en todas las carreras, pues importante sobre todo, donde haya campeonatos, sean con los autonómicos, sean de España, sean del mundo, sean tal, hicieran todos control antidoping. Los tres primeros y luego alguno aleatorio. Y eso, pues mira, si en vez de 105 cobran 150 y cobran antidoping, yo los pago. Yo sí, es que los pago o... Pero bueno. Ese es otro tema muy polémico y que hace mucho daño al deporte. Y bueno, ahí no sé. Ahí tampoco quiero entrar porque es un tema bastante farragoso y no sé. Vamos a hablar de concreto, ¿no? ¿Perdón? Y vamos a hablar de cómo empecé en esto. Sí, sí, sí. No, porque claro, al final vamos derivando, derivando y mira dónde llegamos, ¿no? Quería también comentarte un poquito porque tú participaste por lo menos en Cegama 2019. Sí, sí. ¿Y qué te pareció desde dentro esa carrera? ¿Cómo la viviste? Flipante. El ambiente que hay, la gente animando es... Yo, me encantó. De hecho, fíjate que iba muy bien, pero de repente, después de la izcorri, después de la bajada, se me empezaron a subir los oas. En mi vida me había pasado eso, jamás. Y es, a veces se te puede subir un gemelo, pero sigues corriendo, cojeando. Pero se me subieron los dos y no podía, pero es que no podía dar un paso. Tuve que tirarme al suelo. No me caí, me tiré. Y recuerdo que iban pasando los corredores, me decían, ¿te caíste? ¿Estás bien? Y yo, no me caí, estoy bien. Bueno. Porque no podía, pero era tan... O sea, era el ambiente que había y demás que mi marido estaba totalmente preocupado en la última subida, esperándome para hacerme el avituallamiento. Y cuando me ve, yo iba caminando porque no podía, luego era como un pato. Que te estás bien, te retiras. Y yo, no, no, no. Me voy a retirar, pero está todo el mundo aquí animándome, que voy a retirar. Y seguí. Y sufrí mogollón, pero la verdad que disfruté, a la vez disfruté mucho porque lo que era, todo el recorrido, gente, durante todo el recorrido, eso yo no lo he vivido nunca en ninguna carrera, solo lo he vivido en Cedama. He visto carreras donde hay muchísima gente, donde están apoyando un UTMB, hay mogollón de... Pero bueno, un UTMB son casi 180 kilómetros. Claro. Hay mogollón de gente, pero no están tontos en todo el recorrido. En Cedama sí. Y era como... Entonces ya solo por los ánimos dices, pues ya acabo, ya acabo, y acabé. Y oye, y subí, no sé si tercera, en mi categoría, en veterana, y dices, oye, es que fíjate. Pues... Esa sí que es exposición, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Hacer ahí algo es increíble. Vale, tengo aquí una anotación, porque en 2022 hiciste la Canyons, que era tu primer 100K, ¿puede ser? Canyons, 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 la segunda vez. La primera fue... Sí, la segunda vez que hacía... Que corría, bueno, fuera, corrando el charco, en California, y que hacía 100 kilómetros. Claro. Y a los dos meses exactos hiciste ya lo que es la Western States, que son ya 100 millas, que esas sí que eran tus primeras 100 millas, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Correcto. Es que tenía la duda, sí. Y a mí me hubiera encantado, o sea, me encantaría. Yo iba con la idea de, ay, si consiguiera el Golden Ticket, ¿no? Yo lo veía muy difícil porque vi el listado de corredoras y dije, es muy difícil. Pero yo iba muy bien preparada. Y lo di todo, lo di todo, conseguí el Golden Ticket. Pero yo pensaba que la carrera para Western States era para el año siguiente. O sea, que no eran los dos meses. Entonces, yo cuando yo a meta y viene el director de carrera, bueno, el Greg, que es el director de Western States, apreciéndome el Golden Ticket, yo evidentemente le digo que sí. Y veo a mi marido que me dice, ¿qué es dentro de dos meses? Y digo yo, pues, lo digo. Da igual. Lo ha ganado. Y yo lo hago. Y entrenamos para Western States. Recuerdo que intentaba aprovechar, bueno, había venido en Vigo una ola de calor, intentaba aprovecharla para entrenar a mediodía, para prepararme para la carrera. Y la verdad que me encantó. Me encantó. Es otra carrera, pero es una carrera que destaca porque es una carrera con alma. ¿Vale? Hay carreras que son muy buenas, que son muy grandes. UTMB es una gran carrera. Es muchísima gente, pero UTMB no tiene alma. Es todo monetizado. Ves que ahí solo son cajas registradoras. Western States todo lo contrario. Es una carrera con alma. Una carrera donde hay más voluntarios que corredores. Donde tú vas a un avituallamiento y hay igual 10, 15 personas esperándote para ayudar. Es, para mí es una carrera que me ha robado el corazón. Pues sí, es una carrera que tiene más voluntarios que corredores. Que tú te llegas a un avituallamiento donde puedes encontrarte 15 voluntarios. Y es que realmente es una carrera que ni siquiera necesitas asistencia. Porque es como un tren de lavado en el que tú llegas con los offs y ya, así como llegas, ya te los están rellenando. O sea, sin necesidad de tener a alguien que te los esté rellenando. Así como tú lo rellenas vas por el avituallamiento donde todo hay comida. Bueno, pues aparte comida de todo tipo, desde a quien le gusten las hamburguesas, las salchichas, patatas asadas, patatas fritas, queso, fruta, variedad de fruta, lo que quieras. Luego geles, barritas. Y al final, pues tenías gente con hielo cargándote la mochila o la gorra de hielo para, así era como un tren de lavado. Tú empezabas y ibas cargando todo, tatatatata. Y luego, pues enganchabas y seguías corriendo. Y súper bien. Pero bueno, es el ambiente, ¿no? Esas carreras que dices, porque yo he ido a algunas, a muchas, y son carreras de eso que dices tú que tienen alma. Que te sientes tan acogida, porque da igual del puesto en el que vayas, ¿sabes? Es para todos los corredores. Entonces, es algo tan bonito, tan, que a mí, bueno, pues es lo que me llena. Y por eso me conquisto y me gano el corazón. UTMB me gusta, porque el recorrido es espectacular. Pero bueno, hay para mí demasiada gente. Y es que una de las motivos porque me gusta correr en montaña es porque me gusta correr sola. O con poca gente. ¿Vale? Y no es el caso de UTMB. Claro. De hecho, te iba a decir ahora, porque después, dos meses después de esta Western Stage, hiciste UTMB. Sí. Entonces, la gran pregunta que me surge es, si en seis meses has hecho ya tres carreras de 100 y dos de 170, ¿cómo descansas, cómo recuperas? Es algo increíble, ¿no? Después de una carrera, esa semana, pues es tranquila. Cuando digo tranquila, yo no corro. Es decir, hago bici, puedo hacer piscina, pero nada de fuerza y nada de salir a correr. Y a la semana, pues probamos. Vamos a rodar un poquito. Y mi entrenador dice, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, pues mira, me encuentro bien, ninguna molestia. O, puf, pues me notan un poco los gemelos todavía, tal. O unas pocas agujetas todavía. Entonces, es el que me dice, bueno, pues, no, no. Piscina y bici. Cuando dejas de sentir la molestia, continuamos. Y la verdad, bueno, pues, por suerte o no sé, bueno, yo soy ahí, recupero muy rápido. Es decir, yo después de meterme una buena paliza, yo qué sé, pues igual de UTMB he tardado una semana y media en volver a correr, pero volver a correr bien. Claro. Sin molestias y además luego sepa que hay personas que le cuesta incluso meses volverse a recuperar. También es cierto que igual es porque yo soy muy prudente y a mí las ultras me dan mucho respeto. A mí una de las cosas que más miedo me da en ultra es salirme fuera de punto y luego no tener piernas para acabar porque he ido demasiado rápido, ¿no? Entonces, suelo ser muy prudente. Yo normalmente, de hecho, las carreras suelo ir de menos a más porque me gusta ser previsora. No vaya a ser que la lie y yo creo que sería muy frustrante para mí el no poder acabarle al que decir, pues, es que he echado, es que la he liado. No, pues, tenía que ir más tranquila y, bueno, pues, entonces correr con más cabeza. Entonces, igual eso, el ser más tranquila, pues, me recupero mejor. Igual me costó mucho más recuperarme de la astinca de Tarabuera. Yo fui llegar a Meta, cruzar la línea de Meta y tirarme al suelo. No podía. Es que no podía. Tenías como hasta pensamiento suicida. A ver si en algún coche me caigo o me paro a parar. Pero no puedes parar. Tu mente es algo, no sé, yo creo que, no sé si a alguien la habrá pasado también, ¿no? Pero estás tan cansada, tan sumamente cansada, que tú tienes un objetivo que es cruzar la línea de Meta. Pero tu cuerpo te está diciendo, párate, que no estás al límite, no puedes más. Pero no puedes parar. La única opción de parar es que alguien te lo impida. Como con un coche tazopente que te caigas por un barranco o cruzar la línea de Meta, ¿no? Entonces, es como... Sí, es algo no sé si... Vale, tú eres de esas que la opción retirarse no está en tus posibilidades. O sea, eso no existe, ¿no? A no ser que haya una lesión. No, en carreras. Pero, básicamente, no. Es decir, yo me he irritado en carreras en UTM porque no me quedo en otras narices. Estaba con fiebre y, bueno, un virus. Y me dolió en el alma. Después, en Doi Nintano, en Perilandia, también me retiré. Pero ahí, sin embargo, estaba fuerte. De cabeza estaba muy bien. Tenía pensamientos positivos, estaba... Pero no veía. Entonces, era la noche muy cerrada. Había mucha niebla. Me caí varias veces en una de estas. Te he visto por mi vida. O sea, yo no me caí, me quedé en el bordillo de un paso más y no lo cuento. Ostras. Sí. Y, claro, ahí tomamos la decisión de parar, te retiras y ya está. Y hice 80 kilómetros nada más y me quedé... Nada más. Bueno, vale. En mi caso, en la mitad de la carrera. Sí, correcto. Y era como... Entonces, luego, bueno, pues sí. Yo mi intención era operarme, era ya para solventar el problema. Pero, bueno, luego fui al especialista, me estuvo viendo y me dijo, es que si operamos vas a ver mejor de cerca y de lejos. Pero a media distancia, que es lo que tú necesitas, vas a tener peor calidad. Entonces, claro, estuve viendo mi problema y mi problema de visión realmente son los bastoncillos. Yo los tengo de color azul, al parecer. Te lo digo... Ni idea. Ahí estoy fuera. Una idea de tal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay unas escalas de grises similares, tonos, yo veo todo gris. No veo esas tonalidades grises. Entonces, me llevaba a tropezarme con las piedras, con las raíces y demás. Ostras. Para preparar Nude, que también es carrera nocturna y ya sabía lo que había. Y además, tengo ahora unas gafas que son graduación solo de lejos, no de cerca. Y, bueno, pues también se oscurecen con el sol. Y eso también me permite distinguir más las tonalidades del suelo para no caerme. Pues para Nude he entrenado de noche. Me ha venido muy bien. Y luego, bueno, pues con los frontales que uso, pues la verdad que es como si fuera de día. Y veo genial. Y eso me ha quitado un buen marrón de encima. Porque si no, es que tendría que hacer carreras diurnas nada más. Es que no podría correr por la noche por problema de visión. Y si es verdad que en estos dos últimos años ha empeorado. Y, bueno, pues estoy ahí aguantando. A ver, que no empeore más. Claro. Y una cosilla. Ahora, que hemos comentado, ¿no? Que tu primera carrera fue terriblemente las agujetas que tuviste. Ahora mismo tienes mejor recuperación que entonces, ¿verdad? O sea, acabas un UTMB mejor que entonces la primera carrera, ¿verdad? Sí. Acabé mejor UTMB con 178 kilómetros, pero me salieron una cosa así, que mi carrera de 19 kilómetros. Y la carrera fue más rápida y las emociones fueron mejores. Claro. Esto también es un mensaje, ¿no? Para los sedentarios. Que al final, con entrenamiento, pues... Sí. Todo se consigue. Es que yo no puedo correr. Es que no tienes que correr. Camina. Claro. Es que puedes hacer muchas cosas. No tienes por qué. Y, bueno, yo, por ejemplo, con Gasaltamonte sí veo que esto está creciendo mucho. Y veo personas y mujeres que nunca han hecho deporte en su vida, que jamás se han hecho deporte. Y, bueno, pues ahora con 40, 50, 60, con 20, empiezan a hacerlo. Porque realmente cada una marca su ritmo. Aquí no hay presiones. Y están encantadas de la vida. Quería que me comentaras, es que estamos muy sincronizados porque es que me vas sacando todo lo que te quería sacar. Ya lo vas diciendo tú, sin que ya diga nada. Entonces, quería que me comentaras ese proyecto, ¿no? Que nació también hace un tiempo, de Asaltamontes Females, ¿no? ¿Qué es y por qué nace esa idea, no? Pues, mira, nace la idea porque siempre que me encontraba en una carrera veía muy poca participación femenina. Es decir, veía mayoritariamente que eran hombres. Sobre todo, cuanta más distancia, menos mujeres, menos presencia, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo una vez que hice un llamamiento, pues era un viernes, y digo, va, pues voy a este domingo. A ver cuántas vienen y se animan a venir a correr y tal, ¿no? Ahí por Vigo, por mi zona. Y aparecieron 40 mujeres, 40 valientes. 40 valientes que coincidía esos días, ese fin de semana, con un tral en Bayona y con la media maratón de Vigo. Entonces, y la verdad que resultó tan buena experiencia, tan buen rollo, todo súper guay. Que hice una segunda quedada porque tuve muchas peticiones a través de redes sociales, por favor, repítelas, que yo estaba en tal carrera. Yo estaba en la media, no pude ir. A mí me gustaría ir, pero tengo miedo porque estoy y tal. Y bueno, realicé una segunda quedada. Madre mía. Aparte, yo como no llevaba control de nada, ¿sabes? Era como, yo no sé cuántas vienen. Es decir, Vigo no aparece nadie porque no tenía hoja de inscripción, no tenía nada. Yo organizé una quedada, yo estoy allí, yo voy a estar con vosotras, yo os voy a acompañar, yo os voy a preparar un recorrido que apta para todo el mundo y ya está. Y ese día caían chuzos, pero llover, pero yo decía, madre mía que no va a venir mi Dios allí. 80 y pico mujeres, 82, 83 vinieron. Era como, no me voy a creer. Y muchas que no vinieron porque llovía. Que luego me volví a vestir y decían, es que yo pensé que no lo ibas a hacer porque como llovía tan, tan, tan. Y aquí se corra, llueva o no llueva. Y dijo también que ya la primera quedada que hice, decidí hacer un grupo de WhatsApp. Dijo yo, las que queráis, pues hacemos un grupo de WhatsApp. Y luego cuando queráis salir a correr o a caminar o lo que sea, lo ponéis en el grupo y que se apunten las que quieran. Porque es una forma de conocernos también y de que esto vaya tal. Y así hice y la segunda quedada, pues ya éramos también en el grupo de WhatsApp, éramos 80 y pico mujeres, una cosa así. Y veía una mujer, oye, que siempre ponía cosas. Siempre estaba, ojo, pues yo mañana voy a hacer supuestas, ¿quién se anima? Podemos ir juntas, porque aunque yo vaya más rápido, más despacio, como siempre es el mismo recorrido, para adelante y para atrás, pues mientras unas suben, otras bajan, tal. Y dije, mira esta chica, qué buena, qué guay, ¿no? Porque yo realmente al final tengo mis entrenos muy específicos, ya son una intensidad más alta. Y no podía acompañarla. Y yo decía, ojo, es como, vale, yo tengo que nombrar una capitana de equipo para que motive a estas mujeres también a tal, ¿no? Entonces la llamé por teléfono y le dije, oye, no sé, ya tengo una reunión contigo, tal, pues podemos hablar y demás. Era arancha. Ya imaginé, ya imaginé, ¿no? Porque es la otra. Arancha. Y vino y me decía, yo no me lo creo, me trajo, me regaló un cerezo. Cerezas no, un cerezo. Me trajo, como que ahora sabe que me gustan las plantas de verdad, y me vino con un cerezo. Y dice, voy a regalarte esto, tal. Bueno, la chica, encantadísima. Y digo, madre mía, qué amor. Y digo, y a ver dónde lo planto ahora. Porque, claro, lo planté y lo tengo bien plantadito. Y ahí empezamos a hablar. Y yo, es que mira, es que ahí estoy. Y claro, es que me da pena que esto se muera, ¿sabes? Porque al fin y al cabo ahora hay tantas mujeres que están empezando, que lo han probado y que les gusta. Y veo que tú no participas tanto. Bueno, sí, te gustaría ser la capitana del equipo. Yo no te puedo pagar, no te puedo dar nada. Porque esto es un ánimo de lucro. Yo, qué sé, exigirías algo de material y yo no tengo y yo te lo doy, ¿sabes? Es que no te puedo pagar de otra forma, tal. Y dice, qué más, a mí me encanta esta idea, me gusta muchísimo, no sé qué, tal. Y luego, bueno, pues hubo que bautizar el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque iba creciendo el grupo. Porque, claro, otras mujeres se amaban a otras mujeres. Y dice, oye, que estás empezando, vente aquí, que aquí ponen tal. Una dice, yo voy a ir a caminar cinco kilómetros. ¿Quién se anima? Empiezo en Samir. Y dice, una, bueno, pues si es caminar, yo me animo también, que a mí me viene bien, que no sé qué. Y al final, pues, empiezan a hacer como grupos. Y unas para ir a correr, otras a caminar, otras para hacer series, otras... Y yo estoy que bautizarlo. Porque, ¿qué somos? Las chicas del chat. Es decir, hay que ponerle un nombre a esto. Entonces, recuerdo que les dije, bueno, chicas, a esto hay que bautizarle a este grupo. A ver, hay que ponerle un nombre. Venga, sorteo un par de zapatillas a la que ponga el nombre más bonito, ¿no? Para poner, a bautizar a Saltamont. Es decir, que el nombre que me diga es el que de tal, pues se lleva un par de zapatillas. Y, bueno, empezaron... Decía yo, madre mía, cosa ahí. Para no poner nombres por todos los lados. Y decía yo, madre mía, algunos era gracioso. Otro día yo, no, Dios mío, esto no. Me pedía muchísimo. Había nombres. Y luego me pedía mucho mi nombre, ¿no? Como el grupo de Aroa, tal. Y yo, no, yo no quiero personalizarlo. No quiero que sea... Quiero que sea algo general. O sea, que... No quería... Aparte, se lo dije. Lo que lleve mi nombre no va a ser elegido. Y al final, bueno, pues... Acabó el tiempo, porque había un tiempo. Y no me gustó ninguno. Ah, es que esa historia no la conozco. O sea... No me gustó ninguno. Y estaba en casa de mi cuñado. Y digo yo, jo, es que... Tengo que hacer el sorteo con el nombre... Bueno, realmente... No el sorteo, era decir, el nombre que más me gustaba se llevase un par de zapas. Pero es que... Ninguno me convence, ¿sabes? Es decir, no... No lo identifico. Y me dice mi cuñado, pues a Saltamonte. Y me he comido, pero yo... A Saltamonte. Yo me gusta. Me gusta. Y yo hay que añadir algo más. Y yo, a Saltamonte es female. Pues somos... Somos a Saltamontes. Y le dije... Y le dije a todos, escribí al grupo. Le dije, chicas, muchísimas gracias por vuestra participación. Lamentablemente, ningún nombre de vosotros me gusta. Pero, entre todas las que estéis en el grupo, vais a participar en el sorteo de zapas para ver quién se lo lleva. Bueno, todos los que habéis participado en el nombre, de esos tienen entre vosotras las zapas. Y se las llevó una chica, María, muy maja. Y súper bien. Pero bueno, que la curiosidad... A la neta es que al final ningún nombre de las que ya os pusieron fue el ganador. Y mi cuñado, en dos minutos, me dijo a Saltamontes. Y dije, chicas, me gusta a Saltamontes. Pues, a Saltamontes. Genial. Y también organizáis quedadas, ¿no? Por los diferentes pueblos. Fue una locura. Te estoy hablando de esto que esto fue... Llevamos como año y medio. Desde la primera quedada. El grupo fue creciendo. Actualmente somos 250 mujeres en el grupo de WhatsApp de Vigo y alrededores. Que se dice rápido. Y de esas curiosidades, a 250 mujeres, está seguro que más de 200 nunca habían practicado deporte antes. O no conocían el trail. Y bueno, pues una cosa lleva a la otra. Entonces, bueno, hay muchos grupos que salen a correr, que salen a entrenar y demás. Y lo que hacemos actualmente son campus femeninos. donde hablamos más concreto como, bueno, pues hacemos ejercicios de fuerza, bastoneo, recorridos, todo tipo de... Realmente como prepararte para salir a la montaña a correr y no tener lesiones y hacerlo de una forma correcta, ¿no? No tienes por qué ser profesional. De hecho, todo el mundo debería tener un entrenador o alguien que supervisara su trabajo para evitar lesiones y demás, ¿no? Y, ¿qué más hacemos? Pues hacemos reconocimientos de carreras. Es decir, hay una carrera y decimos, chicas, reconocimiento de esta carrera, ¿quién se apunta, no? A veces nos ponemos en contacto con el director de carrera, pues para que nos diga igual un sitio donde alojarnos o demás. Y igual vamos, pues, 50 saltamontes a ver un recorrido porque a eso también a ellas les da mucha seguridad. Es decir, ver el recorrido antes de hacer una carrera, les da esa seguridad incluso de inscribirse a la carrera para poder hacerlo porque muchas de ellas el miedo que tenían es, yo no voy a ser capaz de hacer esto o yo no voy a ser capaz de hacer 15 kilómetros, yo no voy al recorrido. Y te estoy hablando de mujeres que hace un año te decían, no sé si haré 5 kilómetros, yo ahora mismo estoy haciendo carreras de 20. Es decir, el ir como otras mujeres, el sentirse arropada, el que haya varios grupos. Bueno, pues hay un grupo que lo hace todo caminando, hay un grupo que es mixto, que lo hace caminando y corriendo, hay otro que lo hace un poco más rápido, ¿no? Entonces tú vas en el grupo en el que tú quieras y imagínate que tú dices, va, pues yo creo que lo puedo hacer caminando y corriendo. Pero resulta que ves que, uff, me estoy quedando atrás y vas, tranquila, hay un grupo detrás que viene caminando. Entonces te da esa seguridad. Y luego ves el recorrido, lo disfrutan, y dices, esto me encanta, pues esto hay que venir a la carrera y eso y tal. Y te estoy hablando que en Galicia, pues, hablando de números de un 12% que podían tener de participación femenina, ha subido un 30-35%. Y es mucho en un año y medio. Y estamos felices, porque sabes una cosa, vamos a ser un día 50-50. El 50% de hombres, 50% de mujeres. Y esto lo tengo que decir porque lo digo muchas veces, pero para quien no lo haya escuchado antes, que a Saltamontes y Me, no somos separatistas. No queremos hombres por un lado y mujeres por otro. Somos ese pequeño escalón que necesitan las mujeres para tener esa seguridad y luego salir a entrenar con equipos mixtos, ir a carreras y demás. No es que queramos, no, solo para las mujeres. Igual que la carrera de Saltamontes y Me. Es para que ellas cojan confianza, vean lo que es una carrera, pues, una carrera, bueno, pues, de nivel sencillo, fácil y demás, para darles a ellas ese empujón, esa seguridad y luego participen en carreras mixtas. Yo entreno con hombres. De hecho, muchos hombres, pues, nos apoyan en todo esto. Muchas mujeres de ahí están entrenando en grupos mixtos. Y yo hablo de la experiencia. Yo, Aroa Sio, corredora profesional de trail run, yo no salía a entrenar con hombres porque yo creía que era un lastre. Entonces, si lo pienso yo, que soy profesional y vivo de esto, ¿qué va a pensar una mujer de 40 años, 50 años o de 20 años que nunca ha entrenado, que nunca ha corrido? Entonces, yo empatizo con ellas, yo las entiendo y a Saltamontes lo que hace es ayudarlas a cruzar esa barrera y que se sientan seguras ellas mismas y luego, bueno, pues, echen a la montaña. Una vez que ellas cogen la seguridad, pues, ya vuelan. Es decir, ellas deciden con quiénes quieren ir. Claro. Me parece muy acertado, o sea, haber comentado esto porque me parece una iniciativa increíble y, como tú dices, ojalá llegue a algún momento el 50%, porque aquí, sobre todo en la marina, donde yo me muevo, la participación de mujeres es muy baja. Sí que es cierto que en algunas hay más, pero en otras hay 3, 2, 4. O sea, muy, muy poco. Y creo que eso tendría que... Hay que hacer ahí la edad femenina. Sí, aquí se hiciera en Vurela, la organizarais aquí en Vurela. De hecho, fuera también a reconocer el recorrido y tal. O sea, que sí. A mí estas iniciativas me parecen bien y, como tú dices, pues bueno, siempre es un aliciente ver más chicas en el trail running y en el atletismo en general. A mí lo que más me gusta es como la hermandad, que se crea el vínculo, que se crean reyes. Y yo lo veo en Asaltamontes, en el grupo de WhatsApp, incluso en carreras donde nunca ellas habían visto, no se conocen absolutamente de nada. Y de repente una lleva una camiseta de Asaltamontes y dices, ¡ay, Asaltamontes! Y la anima. Y llega a Meta y le da un abrazo sin conocer simplemente por el hecho de ser de Asaltamontes. De pertenecer a un grupo. El sentimiento de pertenecer a algo. Porque hay un sentimiento de ayuda, de estar arropada, de... Es que, ¿sabes? Es difícil describirlo. Hay que sentirlo. Esto se siente. Claro. Y ahí todas... No hay rivalidad, no hay de esta envidia, estas tonterías que tal. Aquí lo único que hay es una hermandad, apoyo constante. Si tú puedes hacerlo, tú eres capaz, es que ni lo has hecho. Eres una guerrera, has hecho 20 kilómetros, es tu primera carrera. Todos son mensajes de apoyo y positivos. Es decir, no... Y a veces hay una que tiene miedo, pues, ¿qué miedo a qué? Si estamos nosotras aquí y te vamos a ayudar, nadie te va a dejar tirada, nadie te va a dejar, vas a quedar sola. Y bueno, pues... Estamos haciendo mogollón de cosas. Así, entre ellos el Trail B&B. Que para quienes no lo conozcáis, el Trail B&B es para las socias de Saltamontes que, bueno, pues, están animando a correr y quieren correr carreras en cualquier otra parte, pues, puedan ir a casa de otras socias de Saltamontes y le ayude. Es decir, pues, yo... Ahí en Vigo, pues, por ejemplo, una... Mira, alguien que ya lo ha hecho, de Barcelona, una Saltamontes de Barcelona, pues, ha venido a traer de Quiroga a correr y ha sido arropada por mujeres de Saltamontes de aquí. Es decir, le han buscado alojamientos, ha alojado con ellas, le han ayudado a ir a recoger el dorsal, a ir a buscar al aeropuerto y te da una seguridad porque tú, aunque no las conozcas, o mejor a las que te van a ir a buscar. Que, ojo, y desgraciadamente, en este mundo, así es. A ti, si te va a buscar un hombre que no conoces absolutamente de nada a un aeropuerto y te va a llevar a su casa y demás, a ver, ¿tú vas segura? Yo te hablo como mejor, yo no iría segura. Entonces, sin embargo, si es una mujer, es otra seguridad. Desgraciadamente, sí, deberías ir segura, sí, pero la realidad es otra. Y la realidad es que, bueno, pues ahora no vamos a hablar de ese tema. Sí, sí, claro, claro. Yo lo entiendo. A ver. Y va a una mujer a buscarte y te va a otra seguridad. Entonces, lo que intentamos hacer con Asaltamontes es romper esas barreras y que tú puedas viajar a otro lado sola y que no tengas miedo porque va a haber gente allí ayudándote y arropando y que te sientas segura. Ese es nuestro objetivo. Está bien, está bien. Vale, pues, mira, te voy ahora, bueno, un poco ya así como preguntas un poquito más cerradas. Sí que me gustaría que me hablaros un poquito desde tu punto de vista del tema de las redes sociales, Porque a día de hoy, como profesional, supongo que es muy importante para ti el tema de las redes sociales, ¿no? Dar difusión a, bueno, tema, bueno, todo en general. No sé si nos puedes comentar un poquito. Claro, claro, por supuesto. Las redes sociales son tu escaparate. Es donde tú te estás vendiendo. Si tú llevas mal en las redes sociales no te estás vendiendo bien, Entonces, al fin y al cabo, para bien o para mal, las redes sociales son tu escaparate y las marcas se van a fijar en tu escaparate. Imagínate, el caso, eres muy bueno, pero tus redes sociales son un desastre y no las llevas bien o no es una buena imagen para la marca. Entonces, vas a tener muchas menos opciones de que si llevas una, pues, bien las redes sociales, ¿no? Y luego, bueno, pues, es un arma de doble filo porque lo bien que vivimos en las redes sociales, porque a mí me cuesta un mogollón de trabajo y yo tengo a veces que subir, bueno, pues, subo stories y subo reels y subo publicaciones, pero hay a veces que no me apetece, es que no me apetece ver las redes sociales, no me apetece ver Instagram, no me apetece abrir Facebook, no me apetece es que no me apetece, me apetece estar con mi familia, me apetece estar trabajando en el jardín, plantando patatas o lo que sea, ¿sabes? Pero es que no me apetece estar... Y si es verdad que algo, sinceramente y honestamente alguna vez, pues, subo algo, pues, porque tengo que subirlo, pero... y porque es mi trabajo, aunque dices, tú eres deportista, o sea, tu trabajo es entrenar y rendir las carreras, sí. Esa es la teoría, eso era antes. Eso era antes, es correcto. Sí, lo sé, por eso se cambia de tendencia. Bueno, entonces, yo... Esto es caparate, hay que saber llevarlo y intentar, yo lo intento hacer lo mejor posible. Si es verdad que ellos que son muy campechanas, ¿sabes? Y a mí me da igual salir en bata, que es que me da igual. Yo soy yo y clico yo y ya está, pero si es verdad que a veces mi marido me dice, eso no irás a subir, Y yo, pues, sí, por mí. Y yo, bueno, vale, pues no lo supo, pero porque él me dice, o... Porque si no, yo sería muy... Igual no la asimaría, pero vamos, en el sentido de que, no por mal, o sea, no, me refiero estéticamente, ¿sabes? pues igual porque igual fue una tontería o que me hace gracia a mí, ¿sabes? Y que entendemos cuatro y no. Entiendo. Tus redes sociales no es para cuatro, no es para todos los seguidores que tienen. Esa broma la van a pillar cuatro de tus amigos porque están en la broma, pero los demás no lo van a pillar. Entonces, ¿qué es lo que se han ido? Pero si tengo que tener unas redes sociales privadas, mías, y la verdad que no las tengo. Bueno, tengo unas de Facebook, pero que creo que no hablo desde hace años. Pero porque es que no me da, es que yo, que si voy a entrenar, luego tengo mi familia, yo quiero estar con mi familia. Yo soy una persona que me encanta hablar. De hecho, creo que vas a tener que recordar esto con él varios capítulos. No, no te preocupes. A mí me encanta hablar también, o sea, yo estoy misal. Por mí, yo encantado. Luego el espectador va a darla por tres. Y bueno, pues eso, entonces hay que tener cierto cuidado con las redes sociales que al fin y al cabo se busca pararte y es lo que tú estás vendiendo y es lo que yo, tus espectadores, es lo que estás vendiendo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo debería trabajar con el tema de, supongo que a mí las redes sociales no me gustan, entonces, no sé, pero es algo que tengo que trabajar. O sea, me parece una herramienta muy buena, pero de forma de ocio no me convence. Quiero decir, prefiero pasar el tiempo en YouTube, viendo contenidos y demás, más que en Instagram, ¿sabes? Que no me aporta tanto, quizá. Pero bueno. Luego, para cosas que hacemos con Asaltamote, está genial, porque si es verdad que llega y nos ayuda a llegar a más personas y a más mujeres y bueno, pues también tiene sus cosas buenas, ¿no? Que es decir, pues quise enviar un mensaje y llega a muchas personas y demás, pero bueno, luego hay veces pues que no, como que se, y bueno, de hecho, hay veces que igual durante 3-4 días no se va a nada, pero es porque, no porque esté mal, es que estoy con mi familia, estoy en Asaltamote y o estoy entrenando entrenos súper duros y digo, pues estoy agotada, no quiero. Claro, no, al final, a ver, es una herramienta muy buena como podemos ver porque al final nos conecta, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, es una herramienta muy buena que nos ayuda a conocer gente, a conocer cosas, a conocer carreras, a, bueno, eso es indudable, pero creo que de alguna forma tienen un uso un poco extraño, la tendencia que tiene a día de hoy es un poco ya... Tiene sus poses y sus contras. Exacto, como cualquier cosa, pero bueno, al final, eso, hay gente que sí que les da un muy buen uso, pero hay gente que hace un uso pues un poco lamentable de la herramienta, pero bueno, como todo en esta vida. En este momento, Aroa Sia, podríamos decir que está en su mejor momento, en su prime. Estoy a puntito de caramelo, casi, ahí, yo creo que después ya de estos entrenos que me vienen esta semana voy a estar ya en mi pico de forma bien. Histórico. No lo sé. No lo sabemos. Ya, bueno. Muy bien, te lo diré después de la carrera. Correcto. Como siempre me encuentro muy bien, no tengo ninguna molestia, muscularmente estoy recuperando bien y lo que más me preocupa ahora del tobillo y para mí ya no es una preocupación, entonces... Claro, pues genial. ¿Cuál es para ti tu mayor hito deportivo? O sea, la carrera que tú digas esto para mí ha sido mi mejor resultado o del que más contenta estoy, que no tiene por qué ser a lo mejor... Hay unas cuantas, ¿eh? Sí. Hay unas cuantas. Canions, los dos años que la hice, por el nivel y por cómo me salió a mí la prueba, Taragüera, UTMB. Y hay alguna más también, pero bueno, para mí esas, yo destacaría esas, porque yo creo que hice una gran carrera en UTMB por mi poca experiencia en 100 millas y cómo la gestioné y sobre todo porque fue increíble que en 27 horas de carrera no tuviera ni un solo pensamiento negativo. Sí. Y luego las demás también. También. Y eso que en alguna de las demás estaba sufriendo pero deseando llegar a meta y tirarme al suelo. Pero decir, no puedo, no, es que no puedo más. Joli. Y, pero llegar a meta y llegar a decir, y lo he dado todo, ¿sabes? La sensación esta de lo he dado todo, no he podido raspar un segundo más o un minuto más porque no podía, porque es, entonces, tú cuando lo das todo y sabes que ha salido, yo estoy súper orgullosa. Claro. ¿Cuál es para ti la carrera que más ilusión te hace correr o que más te gusta desde un punto de vista para ti, no a nivel social, sino para ti? O sea, que a ti que digas, ostras, ¿cuánto me apetece hacer esta carrera? Es que hay muchas. Hay muchas, no, supongo. Es que hay muchas, supongo. Aparte que te viajas por el mundo, tiene que haber, claro, es que ves muchas y dices tú, es que esta sería una pasada hacerla y no te hablo de repercusión, te hablo de, de, joe, Tailandia, es, es, es que aquello es increíble, yo, yo estuve entrenando sola, vino Arantxa conmigo y Arantxa igual me veía cada 30 kilómetros así, de donde hacer me avituallamientos o cosas así, es decir, ir por la jungla porque ahí es una jungla, yo flipé, flipado porque de repente vi un chimpancé saltando de una rama a otra, luego me conmigo una serpiente, luego mis pies llenos de sanguielas, que es como, ¿sabes? y, y flipa y encontrarte en medio de la nada porque no hay nadie, solo estás tú, o sea, yo ahí pego un grito y ahí no va a venir nadie, pero no tenía miedo, fíjate, no tenías miedo cuando llegaba a los poblados porque a veces había mogollón de perros y tenía más miedo de que un perro me mordiese de que realmente me apreciase algún animal salvaje en la jungla y la verdad que lo flipé y Taragüera, bueno, Nueva Zelanda me pareció increíble es que los paisajes, es que lo tienes todo desde montañas altísimas, un bosque de secuellas de 75 metros de altura, lagos, es que no, no podría decirte una carrera, quiero esto, quiero, es que hay tantos lugares tan maravillosos en el mundo que yo cuanto más veo, menos sé, es decir, es que... Ya, suele pasar. No, y mira que yo soy muy gallega y soy muy de mi tierra y me encanta Vigo y me encanta tal y siempre lo digo, es que Vigo para mí es un paraíso, lo tienes todo, lo tienes todo, pero luego vas a otros lados, son otras culturas y dices, tú, es que estoy en la leche. Entonces yo quiero ser un espíritu libre, estar, pues ahora estoy en Madeira y estoy aquí encantada porque me encanta la gente y me encanta el lugar y irme, pues yo qué sé, a Tailandia, irme a Nueva Zelanda, irme a California, irme a, pues a África, nunca he estado en el continente africano. Ah, por eso. Entonces, me gustaría hacer algún allí. Entonces, pues oye, el objetivo es, venga, vamos a cruzar el continente, vamos a conocer este que no lo conozco. O sea, que ese sería, por ejemplo, un próximo reto. Sí. Está guay. Y también me gusta mucho el rollo de ponerte en la mochila a la espalda y tirar millas y que sea, ¿sabes? Es decir, pues voy a cruzar toda esta, yo qué sé, toda esta montaña, todo este bosque y tengo que pasar dos noches fuera durmiendo en un saco de dormir y me mola el rollo. El aventurero, te gusta, bueno, está bien, aventura. Así, a modo rápido, ¿no? ¿Qué esperas de tu próximo reto? ¿Verbier o Verbier? Verbier, pues darlo todo y disfrutarlo a tope. Me encuentro muy bien y aparte, como los entrenos están saliendo bien y estoy teniendo buenas sensaciones, pues vas con más ganas todavía y eso, disfrutarlo, disfrutarlo a tope y hacerlo lo mejor posible. Y quiero llegar a meta exhausta y decidir tirarme al suelo porque me recupere de darme una cerveza y... Está bien, está bien. Me la he ganado. Te la has ganado. Doy fe, vamos, con los 10.000 positivos doy fe. Tú, como persona que inspiras a mucha gente, a muchas chicas sobre todo, ¿tienes algún referente? O alguna referente, vamos, yo siempre hablo... Uf, sí, hombre, yo cuando empecé en el mundo del tráiler me fijaba mucho en ellas. De hecho, para mí era muy referente, los mejores que yo veía y demás. ¿Qué pasa? Que luego, a medida que las vas conociendo o te declinas más con otras, tienes más afinidad. Claro. Yo, por ejemplo, flipaba con Usué. Yo cuando... conocí a Usué cuando había hecho UTMB, o sea, yo no practicaba todavía el tráiler, estaba empezando y veía en YouTube y veía y ojo, esta tía lo que hace, me cago en 10 y flipaba y te quedaba y dices tú, joder. Y luego, pues otras corredoras que también, pero bueno, y llegué a conocer a Usué y muy maja la chica, pero, por ejemplo, con Leire Martínez que también lleva un porrón de años en este mundo, tuvo una conexión muy, muy, muy buena y con otras corredoras también muy buenas. Dominique es una chica genial y luego hay otras que te dan muy buen rollo y tienes muy buenas sensaciones. Saleta, por ejemplo, que ha hecho metida ahora en el tráiler y... Saleta, muy buen rollo, ha dormido algunas veces en mi, o sea, ha dormido en mi casa también. Hemos entrenado juntas, alguna vez ha venido también para echarme una mano y hacerme de libre tramos donde yo tenía, estaba preparando taragüera o cosas así. Ella es una tía 10, o sea, ya no es una gran deporte, deportista en sí, es más que eso, es decir, ella es... Y al final te quedas con eso porque llega un momento y esto nos pasa a todos en el que nos vamos a dejar de ganar porque nuestro cuerpo tiene un límite y luego vamos a bajar y ¿sabes lo que se queda? Lo que se queda es la persona y... y entonces, pues, eso, nada más, ¿sabes? Que yo me quedo con las personas. Totalmente. Yo tengo 45 años y sé que voy a llegar al límite donde no rinda y no pasa nada. Que yo voy a seguir disfrutando la montaña de otro modo. Es algo natural. Es que es algo natural y hay que aceptarlo y... Hombre, cuanto más tarde llegue mejor, pero... Claro. Bueno, es normal. ¿Has tenido alguna situación graciosa o embarazosa a lo largo de todas tantas carreras que has tenido, tantas vivencias que quieras compartir? Sí. Alguna que dice y trágame tierra. Sí, sí. En el campeonato del mundo había ido con la selección de España y quedaban como, no sé, 6-7 kilómetros para meta y literalmente me estaba cagando. Qué típico. Sí, y era como, vamos a ver, aguanto. Eran tramos que dices, aguanto, ¿sabes? Y yo aguanto. Sí, pero... No aguantas, no llegas. Digo, sí llego, sí llego. No, no llego. Entonces dices tú, no llegas. Y empiezas a ir para los lados a ver si ves algún sitio donde poder esconderte detrás de un arbusto o algo. No había. No puede ser, no puede ser. Aquí tiene, voy a seguir un poco más y veo una polva súper cerrada y me escondo detrás del árbol y yo, tiene que ser aquí, ¿sabes? Tiene que ser aquí. Y nada, pues ahí fue y así como ya estoy en pleno asunto, giro a la derecha y veo a Donatelo Rota. Ya, ¿no? Me va y me dice, hola, la, y yo, no. Y pues ir a poco, a los pocos segundos baja de mi entrenador en bici y lo veo y yo, joder, de verdad. Y me ve y me dice, no puede ser. Y se gira para otro lado y yo, joder, y fue una situación un tanto embarazosa y ahora me río, ¿sabes? Bueno, allí ya me reía y yo, es que ya, pero si puedes, te dices tú, no puedo, no puedo, tengo que parar, y estás sí, no, sí, no, al final decides sí, no hay dónde esconderte y piensas que no viene nadie detrás y de repente llega Donatelo y Javi. A todos nos ha pasado, ahora, quiero decir, es algo muy natural. Está bien normalizarlo porque hay gente que incluso me tiene preguntas, oye, ¿tú cómo haces eso? En plan como así como si fuese algo, no, es algo normal, que a todos nos pasa, que todos hemos hecho y que haremos. Así que, quiero decir, no pasa nada, o sea, todos cagamos y todos tenemos apretones y es lo que hay, así que no creo que sea para tanto, pero al final es algo natural. Algo que no soportes relacionado con esto del deporte y las carreras. Las trampas. Soy intolerante ante las personas que se dopan y son conscientes de las trampas que están haciendo y demás. Dime... No se importó. Ya, yo tampoco. Estoy 100% contigo. Yo sacrifico, yo salgo a entrenar y como yo, muchísimos corredores nos sacrificamos y tenemos a lo mejor de nosotros para que luego, bueno, pues para eso es lo mismo que con un atajo y que está recortando la carrera. Entonces, no lo sé. Correcto. Dime, para ti, ¿cuál crees que es tu mayor fortaleza? O sea, yo creo que lo es, pero tampoco tiene mucho mérito, ¿vale? Pues porque yo soy así, entonces, yo soy una persona que siempre veo el vaso medio lleno, yo soy una persona muy positiva, siempre, la verdad que siempre estoy contenta, es raro verme enfadada, solo estoy enfadada cuando tengo hambre o sueño, bueno, no es que sueñes, no, cuando llevo igual varias noches sin dormir bien, entonces, soy un poquito menos paciente, pero mi positividad. Tu positividad. ¿Y algo que necesite mejorar? ¿Que necesite mejorar? Claro, que nada. Oye, genial, genial. Pues, igual, controlar también igual mis emociones y yo soy una niña cuando tengo hambre y cuando digo una niña es que yo me callo, me, tal, y tengo que controlar eso porque luego como y estoy de maravilla y super, pero te puedo decir que a veces igual vamos a un restaurante igual me están tardando en servir y yo tengo hambre y mi cara es un poema, pero porque no lo puedo controlar porque tengo hambre y quiero comer, ¿sabes? Que me da igual traerme pan o necesito comer ya, pero bueno, como ya sabemos cuál es mi problema, en el bolso suelo llevar pues plátano, frutos secos, comida y entonces a veces me olvide y me lo lleva mi marido y cuando me ve la cara me dice anda, come. Si me dibujo una sonrisa en la cara y decirle ¿hay cuánto te quiero? Pero, ¿cómo me conoces? Está guay. Bueno, ahora te voy a enseñar aquí unas imágenes para que las comentas así rápidamente, un poco, un breve resumen, ¿no? Aquí podemos ver 14 años tenía ahí. 14, ¿no? Los llamaban Los Butaneros con esa camiseta, Colegio La Paz Tintureira. Hacía cross, un cross escolar, esa carrera era la de mi cole y sí, era, tengo muy buenos recuerdos porque me lo basaba genial, genial, me encantaba correr y luego pues el post carrera, ¿no? Que te daban ese refresco, no voy a decir la marca, te daban ese refresco, ese yogur y ese bocadillo. ¡Guau! ¡Cara! ¡Qué miles éramos! Y luego a ponerlo... Con poco, ¿eh? Con poco. Sí, acabábamos de correr y nos poníamos a jugar al fútbol, a la pita, al escondite porque allí no había cansancio y era acabar de correr con ese ticket, te colgaban esa medalla de Philly y ibas así todo, que aparte casi tenías que entrar del agua en las puertas del hinchado que iban y ese refresco y ese yogur y ese bocadillo que ellos sabían y a jugar. Correcto. Y los recuerdos, la verdad, que maravillosos. Tengo aquí otra con lo que para nosotros es un gran referente, ¿no? Aquí en Galicia. Ponga, sí. Sí. ¿Cómo no? Para mí, uno de los grandes iniciadores en esto y yo lo conocí, pues ahí, Alto Sil, en mi primer kilómetro vertical, de hecho, yo acababa de empezar en el mundo del trail, bueno, en el mundo también del deporte y lo vi y dije, yo tengo que sacarme una foto con el Krav. Qué bien. Mira, tengo aquí una última foto que creo que es de UTMB, ¿verdad? La última, sí. Ahí estaba con fiebre, ahí estaba, ahí estaba Pachuche, ahí estaba un virus que nos había atacado a gran parte del equipo de Krav. Vaya. Vale, pues nada, ahora te voy a decir una serie de cosas y tú me vas a decir, o sea, de estas cosas que te diga, ¿cuál es tu favorita? ¿Vale? Por conocerte un poquito mejor. ¿Modelo de zapas? Uf, las Noblight. ¿Distancia de carrera favorita? 120, 130. ¿Lugar de entrenamiento? ¿La montaña? Vale. ¿Te refieres al lugar? Sí, lugar físico, digamos, pero bueno, ¿cómo? Ahora sí, Madeira, Madeira. Madeira. Porque tiene los niveles también que estoy buscando. Vale. ¿Videojuego? Bueno, Super Mario Bros. Bueno. Hace muchos años que no, pero era el único juego que me enganchaba. Genial. ¿Comida? Es que me gusta todo. ¿Sí? Soy muy buena comedora. sí, sí. De hecho, de pequeña estaba en el comedor y mis compañeros no les gustaba. Le decía, no te preocupes que te lo como yo cuando acabe. Y yo comía todo. Soy muy buena comedora. Me gusta todo. Adoro la fruta. Para mí, por ejemplo, un kiosco, una tienda de chuches, para mí es una frutería. Ostras. Curioso. Tengo un problema, de hecho, tengo un problema serio con la fruta. Bueno. Puedo comerme dos kilos de fruta al día tranquilamente y luego vienen las consecuencias. Tengo que tener mucho cuidado. Vale. ¿Serie favorita o una? Guau. Una serie que me enganchó un mogollón fue La Criada. ¿Un libro? Ah, pues, mira, acabo de leer uno y la verdad que me enganchó bastante. El Café del Ángel. Ni idea. Yo no estoy muy puesto en ese tipo de lectura, pero vale. Me enganchó mucho. ¿Un artista? De la misma escritora que está muy bien. ¿Un artista o grupo musical? Mira, yo voy a barrer para casa. Heredero Sacros. Anda, mira tú. Perfecto. ¿Y red social favorita? Red social favorita, la que más uso, Instagram. Instagram. Imaginaba, pero bueno, nunca sabes. Vale, ahora, ¿qué palabra o frase te viene a la mente por cada cosa que te vaya a decir? Vale. Ultratrail. Von Blanc. Jim Wesley. Veloz. Courtney Daywater. Infrahumana. Azara García. Gran Corredora. Galicia. Viñaterra. Coruixo. Ay, miña casa. Saleta Castro. Gran amiga. Asaltamontes female. Mi hijo. Arantxa y yo le llamamos a, es nuestro niño. Lo estamos viendo crecer. Aroasio. De, no sé, corredor. Corredor. Vale, ahora, de esto que te diga, ¿qué prefieres? Vale, vicio o correr. Correr. Montaña o asfalto. Montaña. Series o tirada larga. Tirada larga. De las mías, ahí. Subir o bajar. Bajar. Llano o desnivel. Desnivel. Frío o calor. Frío. Vas al 100% como yo, ¿seco o mojado? Mojado. ¿Geles o barritas? Geles. ¿Calzado minimalista o con amortiguación? De minimalista nada. Buena amortiguación. Buena amortiguación. Dejar mis articulaciones. ¿Crear contenido o entrenar? Entrenar. ¿Mar o montaña? Montaña. ¿Comer o dormir? Comer. ¿Youtube o televisión? YouTube. Creo que has marcado un pleno. Yo creo que ahí coincidimos en todo. Increíble. Vale, ahora te voy a poner la pregunta del anterior invitado, que en este caso fue Pablo Castillo, que hace a ciegas al siguiente invitado. Pues la pregunta sería ¿cómo te ves dentro de 20 años? ¿Cómo me veo dentro de 20 años? Corriendo, comiendo y disfrutando de la vida. Qué buena respuesta, sí señor. Tal cual. ¿Y qué pregunta le harías tú al siguiente invitado o invitada? Ay, pues no sé. Madre mía. ¿Cuál es su mayor sueño? O sea, ¿hasta dónde espera llegar? Muy buena también. Vale. Pues ya estamos acabando. Entonces, ¿qué invitado crees que podría ser interesante aquí para charlar conmigo un ratito? Bueno, yo soy muy de mujeres porque me gusta darle... Sí, sí, claro. Y a mí me encantan. Tengo ahí amigas, o sea, que te voy a nombrar una mujer y mira, ya que has hablado de Salita Castro y es como tú y como yo gallega, pues Salita Castro. Por mí encantado. De hecho, tenía pensado... O sea, me gustaría hablar con ella porque es una... Mira, ya que lo sacas también, creo que fue de cuando yo empecé con el deporte, creo que fue de mis primeras... Las primeras chicas que yo seguí. O sea, las primeras chicas que yo dije, ostras, esta tía. ¿Y sabes por qué? También de cuando salí con Valentín San Juan que creara contenido con él y tal y fuera también cuando empezaba todo esto. Es una... Como digo, hay una de las iniciadoras que ha abierto camino a muchas otras mujeres porque también en el... Bueno, de donde viene ella en su deporte pues también ocurre lo mismo que en el trail, ¿no? La participación masculina es mucho mayor que la femenina y ella es un gran referente y bueno... Pero eso, es un gran referente, una gran deportista pero como persona es mucho más. Y yo que he tenido el placer de conocerla, de estar con ella y demás, pues para mí es... 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 Ella me llama Milenziña, yo le digo mi galeguilla y... Pero a mí eso... Creo que tendrías una entrevista, la verdad que increíble con ella. Genial. Bueno, pues ya, para finalizar tenemos aquí lo que se le llama el tema reto, ¿vale? Esto es algo muy abierto, no está nada definido todavía, a ver qué dirección va tomando. Básicamente, yo, en este caso, me parece muy buena idea que había dicho la primera invitada que fue Sara, que es a lo mejor, no sé, es que a mí no se me ocurre así... Esto es muy libre, Es como un recuerdo de tu paso por el programa para que nos entendamos. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer tu entreno favorito o algo así, ¿no? Que yo pueda decir, pues venga, rétame a hacer tu entreno favorito y yo lo grabo y a ver si... Bueno, eso, por echarnos las risas, ¿no? Un poco así de... O si se te ocurre algo, yo me adapto. ¿Mi entreno favorito? Es que ya me entiendo, me da, ¿sabes? Pues tú, me estoy acordando de la conversación que he tenido esta mañana con mi entrenador. Que claro, yo aquí en Madeira conozco mucho, pero si es verdad que si quiero entrenar por parte de la isla necesito igual a otra persona que me vaya a buscar a otro punto. En estos momentos yo estoy sola. Entonces tiene que ser entrenos circulares o como son entrenos muy específicos, buscar un punto donde yo pueda hacer todo lo que estoy buscando, ¿vale? Para luego volver al coche o demás. Bueno, pues te diré que he hecho 126 kilómetros con unos, no sé, 7000 positivos o así en una sola subida. Subiendo y bajando a la misma subida. ¿En serio? ¿Del tirón? No. Ah. Entre sí. Yo le digo, Javi, eso es una cosa. Te dices, Aroa, psicológicamente vas muy bien entrenada. Yo, ya. Ya. Pues, te animo a entrenar una ultra en un solo recorrido, en una sola subida y hacer ahí las subidas y las bajas. Bueno, si me lo dejas abierto, sí, pero claro, tres días no soy capaz, no tengo esa. De hecho, estábamos marcando el entreno de esta semana y le dije, por favor, esa subida no. Y me flipa la subida, pero para hacer una vuelta circular o para subirla, bajarla y se acabó, pero subirla, bajarla, volverla a subir, volver a bajar, subir hasta la mitad, bajar tal, y es como, no, ya. Ya, ya no, lógico. Pero es por eso, porque no tengo tampoco a nadie que venga aquí a donde Abel ahora mismo no está y los amigos que tengo están trabajando y yo tengo que trabajar también, pero bueno, tengo que buscarme lugares donde yo pueda hacer esos entrenos específicos. Perfecto, pues nada, por mi parte ha sido un placer, espero que hayas estado cómoda, que hayas... Cómoda hemos estado, porque no sé cuántas horas dura esto. Sí, no, no, a ver, no tiene duración, esto es un poco lo que vaya saliendo, como yo te vi cómoda y yo también estaba súper cómodo, pues bueno, al final charlamos un poquito de todo, al final podríamos estar aquí hablando toda la tarde, pero bueno, tampoco es el cometido. Así que muchas gracias por haberte pasado por aquí y habernos traído todas estas vivencias y tu sonrisa, que no se te sale de la cara. Gracias, Adrián. Y pedirles aquí disculpas a todos los que lo estáis viendo, porque no sé cuánto tiempo ha durado esto y igual es una tortura ahí escuchándome todo el rato, pero que los que habéis llegado hasta aquí que no era buena, que deberíais hacerle un sorteo de algo. Vale, y ya como feedback hay algo que me, bueno, un aporte que mejorarías o que cambiarías, digamos, de cara ya a los siguientes paliques, ¿no? Igual deberían ser más cortos, pero no por mí, ¿eh? Claro, claro. No, a ver, al final esto lo hago un poco por, más que nada por mí, por nosotros, pasar un buen rato sobre todo con el invitado, con que el invitado esté a gusto, yo para mí eso ya he cumplido mi cometido. Después ya que el espectador al final, si no lo quiere ver entero, pues no lo ve entero, ¿sabes? Pero bueno, hay gente que lo va a ver, que lo sé y bueno, que por mi parte eso, hasta ahí. Así que nada, tienes un último privilegio que es despedirte del programa, si quieres decir unas últimas palabras o lo que sea, este es tu momento. Nada, yo solo muchas gracias por la invitación, he estado muy a gusto y creo que se nota porque todo el tiempo que hemos estado charlando, animo a todos que, bueno, pues que lo escuchen o se lo descarguen y lo vayan escuchando en entrenos de ultras porque van a tener, se le va a pasar mucho más rápido el entreno y que nada, un abrazo y espero veros en la montaña y a seguir sumando kilómetros en vuestras piernas. ¡Gracias! 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 Gracias!